Música 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 ¡Seguete, seguete, seguete! ¡Ale, ole! ¡Ale, ale, ale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga la voz! ¡Venga la baila! ¡Venga, a ti ya, a la rica! ¡Venga, vamos, te rean y lo canta, a la rica! ¡Venga la voz! La marquina de mi vida, la marquina de mi vida La senda me da a verlo, la senda me da a verlo Si el amor no me conventa, si el amor no me conventa No sé en qué estás amando, no sé en qué vas a ver ¡Venga, venga, 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 venga! Mi corazón, creo, quiero ¡Venga, venga, 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 venga! Canta media de mi vida, por el ego! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!